De regreso a Imagen Pública Televisión, para nosotros un placer que Doña Luisa esté con nosotros hoy y ustedes van a ver qué contenido tiene en esta edición de BES Internacional este gran evento que vamos a compartir con ustedes. Pero ahora nosotros vamos a hablar de comidas de negocios. Mire, aquí le voy a mostrar algo que en su momento me regaló Virgilio Bonilla. Este es un kit de herramientas para que usted disfrute el vino. Cuando usted va a comidas de negocios, regularmente la gente consume alimentos o bebidas, o ambos. Depende de qué tipo de reunión de almuerzo de negocio usted lleve. Por tanto, hoy le voy a dar varios tips y hemos desarrollado varias cápsulas que van a hablarle del tema. En lo que yo te escorcho este vinito, usted va a ver una cápsula sobre vestidos para la reunión de negocio. Cómo debe vestir y qué no debe vestir. Adelante, señor director. En las reuniones que son almuerzos de negocio, usted tiene que observar su vestimenta. Tiene que saber qué tipo de restaurante va a ir con su amigo, con su amiga, con su cliente, con su posible socio. Y tiene que ir adecuado para la ocasión. No es lo mismo ir a un restaurante de playa vestido como yo estoy, que estaría mal vestido para ese restaurante, que ir a un restaurante de ciudad donde también tiene que observar qué tipo de vestimenta es. No puede seguir en ese tipo de restaurante con alpargata, con chancleta, con bermuda, porque es probable que si es un restaurante de ejecutivos, la gente no ande así. Su vestimenta habla por usted. Por tanto, observe el protocolo del buen vestir. Soy Mariano Abreu. Esto es Imagen Pública y en Privado. Continúe con Imagen Pública Televisión. Descorchando este vinito. Miren, cuando usted está en comidas de negocio, la vestimenta que va a llevar es importante, porque los colores que usted debe vestir para esa reunión tienen que ver con lo que usted quiere comunicar. Evite el rojo. El rojo regularmente transmite agresividad y nadie quiere una persona agresiva en negocios. Yo sé que le queda muy bien a usted, dama, pero evítelo. Si la reunión usted por primera vez está haciendo empatía con esa persona, trate de vestir colores pasteles. El azul claro acerca. Si es una reunión donde usted lo que quiere es transmitir seguridad, blanco. Caballero, camisa blanca. No falla. La camisa blanca transmite autoridad, transmite seguridad. Por tanto, cuando vaya a vestir, tiene que elegir, preparar la vestimenta que va a llevar. No la escoja a último minuto. No espere el día que va a ir a la reunión para usarla. Vamos a ver la próxima cápsula que le tenemos como consejos de protocolo de comida de negocios. Adelante, señor director. Ya le he comentado anteriormente que el 77% del éxito es emocional. Tras la pausa le diré por qué el partido revolucionario dominicano no está teniendo éxito en su proceder político. Esto es Imagen Pública en Privado, en CTV y soy Mariano Abreu. De seguro usted le ha dado seguimiento al acontecer político del partido revolucionario dominicano. De seguro, igual que yo, se ha dado cuenta que hay una pugna política entre dos de los principales candidatos. Un pequeño error. Los programas son así. Ahí hablábamos hace un tiempo del comportamiento emocional de dos líderes del partido principal en su momento, el PRD. Este fin de semana pasado hubo una convención y esa cápsula la hicimos hace casi dos años antes de la convención de los sillazos. Pero eso no era lo que queríamos tratar con ustedes. Mientras, nuestro señor director la ubica, la correcta, yo le voy a decir que esta copa está grabada por Grabo Estilo. Miren, dice el logo de Imagen Pública y son mis proveedores de regalos corporativos, de regalos personales, quienes siempre todo lo que hago, todo lo que obsequio, todo lo que regalo, me lo preparan. Una de las cosas importantes que usted debe saber en las reuniones de negocio es que comer y no comer. Regularmente a la gente le encanta pedir caldos, pedir algo líquido de entrada y en protocolos de comida de negocio. Eso es incorrecto. Vamos a ver si nuestro director tiene la cápsula correcta para que usted pueda ver por qué decimos que debe evitar los caldos a la hora de una reunión de negocios y también por qué decimos dónde debe llevar a su invitado, a qué lugar debe llevarlo y dónde debe usted precaver que ese invitado esté con usted. Debe tener muchas cosas en cuenta. Recuerde que una reunión de negocio es donde se va a decidir si esa persona invierte en su proyecto o si esa persona se convierte en su proveedor o si esa persona se convierte en su cliente. Por tanto, debe tener un buen guión de lo que va a decir, tiene que tener un buen guión de dónde va a llevar a su invitado, qué va a vestir y qué va a comer. Adelante, señor director. Si por casualidad usted cree que la servilleta de tela se usa sobre la corbata para evitar que se derrame el caldo, la sopa o el sancocho, cuando usted está en una reunión de negocios le tengo noticias. En reuniones de negocios no se pide caldos, no se pide nada como sopa, como sancocho, como cocido. En reuniones de negocios se pide sólido. Por tanto, es impropio que usted piense que por eso debe colocarse la servilleta sobre la corbata. Nunca, nunca, nunca la servilleta va sobre la corbata. Pero nunca, nunca, nunca debe pedir líquidos como este tipo de alimento que les comenté para una reunión de negocios. Soy Mariano Abreu, esto es Imagen Pública en Privado. Continúe con Imagen Pública Televisión. Evidentemente que muchos de los que van a comidas de negocio no saben utilizar las copas correctamente. Hay confusión entre cuáles son copas de agua, cuáles son copas de vino tinto, cuáles son copas de vino blanco, por dónde la agarran. Y yo he visto gente que en los eventos hacen esto, miren, se ve muy fino, ¿verdad? Pero es incorrecto. Pero he visto gente también que agarra la copa de vino por acá. Usted dirá, ¿y qué tiene eso de malo, Mariano? Bueno, las copas de vino se agarran por aquí. Por acá, la de agua son más grandes, el líquido que se sirve a las copas de agua es más lleno y por tanto el balance, si la agarran por aquí puede caerle arriba. Por tanto, se agarran por aquí las de vino y por acá la de agua. Pero también las de vino se agarran por acá para no transmitirle el calor del cuerpo. Es importante que usted sepa eso porque de eso va a depender que su interlocutor sepa si usted es protocolar o no. Vamos a ver otra cápsula. Salud. En las comidas de negocio es importante que usted sepa dónde va a llevar a su invitado. Por tanto, tiene que asegurarse de que ese día en ese restaurante no hay una actividad como un cumpleaños que pueda tener un ambiente efectivo con bulla y usted no puede escuchar a su cliente, que usted no pueda escuchar a su posible socio. Tiene que averiguar qué tipo de ambiente hay, qué tipo de comida venden en ese lugar, cuál es la gastronomía, cuáles son los precios, hay parqueo, es cómodo parquearse, porque de eso va a depender que la primera entrada, lo que se llama primera buena impresión, sea factible, sea agradable. Soy Mariano Abreu. Esto es Imagen Pública en Privado. Continúe con Imagen Pública Televisión. Y finalmente, hay muchas cosas que si usted la hace y dice que yo lo entrené, lo voy a negar, como negó uno de los apóstoles a Jesucristo. Vamos a ver cuáles son los pecados en comidas de negocio. Adelante. En los almuerzos de negocio usted tiene que observar algunos puntos importantes. Hay algo que se llama los mandamientos, los pecados mortales en un almuerzo de negocio. Nunca hable con la boca llena. Nunca, nunca, nunca hable con la boca llena. Nunca ponga los celulares, la iPad, el computador sobre la mesa donde va a almorzar con su cliente. Nunca, por supuesto, conteste una llamada y se quede en la mesa conversando con quien lo llama. Retírese, pida permiso. Retírese para que converse con esa persona que lo llamó si es una llamada importante y debe recibirla. Y recuerde, si usted es dama, nunca deje ese líquido que queda en las copas mezclado con alimentos porque eso se ve muy feo. El pintalabio debe retirarlo antes de empezar a comer, antes de empezar a tomar porque si no va a quedar esa mezcla de pintalabio y alimentos que se ve muy, muy, muy feo. Recuerde que su imagen es importante, refinarla también. Por eso estos consejos nosotros los transmitimos para que usted aprenda. Soy Mariano Abreu y esto es Imagen Pública en Privado. Siga con Imagen Pública Televisión. Y hasta aquí estos consejos en mi opinión pública para que usted sepa cuando vaya a tener una próxima comidas de negocio, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Soy Mariano Abreu y esto fue Mi Opinión Pública. Volvemos en brevísimo tiempo.